Discoloca, 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 discoloca Discoloca, discoloca, discoloca Estás escuchando la mezclada, discoloca Y a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Yo doblo las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu rampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Lo siento, me va en el juego, pero es que me arrepiento con Dios decidir No amar y no vivir, voy al pueblo, en busca de otros besos Me coge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me hace estar que la vida, es una sola vida junto a ti Lo siento, me va en el juego, no, 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 no Dejas que me arrepiento con Dios decidir No amar y no vivir, voy al pueblo, en busca de otros besos Me coge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Cuando yo le estire mis tuntos, en la cintura traigo mis tuntos Mami yo quiero, agarrete por el pelo, ven mientras te tiro mi lengua al seno Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es parque de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es parque de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también bichea La corfea, esa si no fanza mea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri, el enemy de los guasiviri El que nunca tira trili, sandunga pa' la lilisa, vol de aquí pa' ti Mami, horchata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego, pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelar Y te sale pa' que a un puta burro está puñado en ese cien pa' No te quiero parar, no te quiero parar, no te quiero parar En noche mi gatita sale long, 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 long Enec un to' así la zumba, 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 destimi daba to'a, 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 to'a Esa gata, tomó como to'a De noche mi gatita sale long, 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 long Enec un to' así la zumba, 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 destimi daba to'a, 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 to'a Esa gata, tomó como to'a OK, mi gata no discrime y ni me encanta porque es sata También me gusta cuando se pone si se arrebata A mi lobita mata, su booty te barata Y es un movimiento eróticao que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien Me gusta ver como te tocas completa, bebé Tengo miel y tengo todos los poderes Y un polvito mágico que hace que tu sentido alterre Es que es otro nivel, es que es otra cosa Cuando hay la noche se pone peligrosa Se me denuncia, ya se entiende la toca Escúchame, aquí está sale loba, loba, loba La intimidad va toa, 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 toa Me gusta hacerla soba, soba, soba Esa gata, ya la tengo en toa Ya mi gatita sale loba, loba, loba La intimidad va toa, 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 toa Me gusta hacerla soba, soba, soba Dilele que baila tú me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mis motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que en mí es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche A la huella de tu cuerpo tenés Y tu padre, tu padre te quieren conmigo Nos sacamos el amor por el teléfono A la huella de tu cuerpo tenés Y tu padre, tu padre te quieren conmigo Nos sacamos el amor por el teléfono Si solo sé mi número telefónico A la cuando me sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo sé mi número telefónico Para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múñeca llama por él Queda de ti tengo sed Quiero tocarte Escalante en la red Bájate a la pared Voy a devorarme Entonces suéltate Lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y voy a aplicar el café Voy a devorarme Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tenés Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Nos sacamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Búzco la manera de tu cuerpo tenés Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Nos sacamos el amor por el teléfono Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te quiso Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Más puro, se limita a la hora de romper su bumbú Los culos más calientes que el surra y truco Enséñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de vender el control Amárame, se encuentro más mucho, te whistle Consume ese temperamento, dame el movimiento Lento 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 L Si tú estuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras que el más allá de un amigo. Si tú estuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras que el más allá de un amigo. ¿Cómo es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se mueve? No tenerle ya, tú quieres y a la vez no puedes contererse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada más o malo, en la vez que hay un calor, apenas tú puedes ver. Todo lo que por ti siento, me tienes loco mujer. No digo que no, que no, la cura de mi querer, tú eres si no lo sabes. Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise. Tú mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en Roma, dime qué pasó, ma. Si tú estuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras que el más allá de un amigo. Si tú estuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Fueras mi novia y yo, tú quisieras que el más allá de un amigo. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novio sea hongo, no vea por ti. Tú sabes que yo caigo la putola, tola, 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 tola. Fueras conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti. Tú sabes mami que voy a toa, dile que sigas su camino y que no te jola. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío. O se lo dices tú o se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo. Hoy te descojo donde mismo te descojo todos los días, tú serás de otro pero también eres mía. Al principio que tuviese novio era bobería porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto, que no soporto que te beses, hoy te quiero pa' mí sola. Voy a bajar con la putola un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje de esto de parte, Carlos 3, porque te gusta capotear mientras me fumo 3, porque me gusta natural así. Si la teta hecha que me tienes bien bellaco, pero yo te tengo arrecha. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, dando el llanto de aquel mal amor. Siéntese conmigo y te siénteme. Rápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tú no lo a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes mami que voy a robar, tiene que seguir a su camino y que no te joda. Hoy te voy a llevar conmigo, aunque yo me busco mío. Si lo hice tú o se lo digo yo, ahora el dueño de tu corazón soy yo. Hola, no te voy si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras. Te comas pa' que te enamores, more, more. Te comas pa' que te enamores, more, more. Te comas pa' que te enamores, more, more, te comas pa' que te enamores, more, more. A mi vecinita le gustan los jangueitos cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es desde playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le pone que se le sale por los poros cuando escucha piquiporo y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco. Se graba en su cuerpo bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca, eh. Bailando rock and sex. Sex. Mueve su cuerpo de bebé. Sex. Así tu adita se le ve que. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales y a la que se resbalen a usted Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales y a la que se resbalen a usted ¡Ostres, dale! Maquina, maquina, lunetina, como ronquepina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro es mi vía Cuidado si te tira y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla no le va a dar ni poquilla Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y a la que se resbalen a usted Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y a la que se resbalen a usted ¡Ostres, dale! Este menor que usted la quiere conocer Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricioso Te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la ganada Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está a ti fuerte ya duermelo Es que no aguanto la ganada Hago un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones ¡Bueno! Avanza, vamos, no hay idea Deja, no te va, bla, bla Suelta la cartera pa' la cama Con el ya, ya, ya El mírime, mixta Te me pago, pero no sé na' Dime por qué ¿Por qué? Vamos, así te casquera, polea Su carro no julea Y boom, boom Ella se come la orea Y de la bala de todo mi cuello La loquea, julea No abrir un peso y se postea Queso, eso, porque se come con queso Tengo un proceso, suelta de eso Para un queso Tú sabes que estoy nato con mi voz En el queso El pueblo tiene un paso Avanza de mis pasos Uy, vos, échale la bata Que tú eres tremenda bata Con bata, doña, con bata Avanza, póngase la bata Dejemos la pelota Que juegue con la culota Y no me importa Que usted sea mayor que yo Hoy me dio rumbito Y mamá, y mamá Y tú te trae Ustedes son compás Lo Ya tú mírame con la mía Tan saciándose Tus pies rozando Con mi piel y zonfocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Y a tu mirada con la mía Tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Baila morena Baila morena Perreo pa' los tene Perreo pa' la antena Baila morena Baila morena Ya ves morena Vámonos fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los tene Perreo pa' la antena Baila morena Baila morena Dale moreno que no sumo a fuegote Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta La automática No soy tu táctica Mami Dale mi lunática Dale morena que tú haces mi psicote Morena ya me puso tu signo total Pa' que volteaste con los anormales Que está buscando que el moreno te acordale Y ya tú sabes Dale Dale morena Tira un calcote Dale moreno que no sumo a fuegote Que mucho no cae el coso tapote Dale bambino Dale a tu bote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no sumo a fuegote Cos de la que seguí ya cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote No se llena de llena vamos a huya mi loba Avúas Avúas Que se cifra de los cachorros Bote la foto Un lobo Dale morena Vámonos 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 Que se cifra de los cachorros Bote la foto Anoche Que se cifra de los cachorros Bote la foto Un lobo Dale morena Vámonos 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 Esta noche Revélate Acicalate Que yo no tengo nuevo Mío Prepárate Yo hoy me voy con la maná de cacería, aunque en la noche esté fría y haya un policía Cuídate de los cachorros y su puntería, porque esta noche va a ser mía Y si te pillo y te pongo la cocolía, loba, aúyela mía Loba, llegó tu lobo, tú te muertas, la mantea de la matrícula está suelta Tú llegaste con tu loba revuelta, dale lobo que estamos sueltas Dale mi loba, quédate tranquila, que con tu cuerpo tú rompes la fila No dices que te gasta el tequila, y que al lobo sálvete tú vacila Dale mi loba, quédate tranquila, que este rumor no lo para ni sila Llevo tu lobo pa' ponerte pila, dale mi loba que tú eres la quila La quila y la gozalvete, cuando te peguen pa' darte fuerte Llevo tu lobo pa' que respete, saca a los largos nos fuimos al Gareti Esta noche en una llena, vamos, aúyela mi loba, aúyela mi loba Que se acercan a los cachorros, hazte lazo tu lobo, hazte lazo tu lobo Que esta noche en una llena, vamos, aúyela mi loba, aúyela mi loba Que se acercan a los cachorros, hazte lazo tu lobo, hazte lazo tu lobo Y yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Ella le gusta vacilar todos los weekendings, a jambiarle de loquita, pero dulce como candy Su cuella quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekendings, a jambiarle de loquita, pero dulce como candy Su cuella quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty Me gusta los kinky natties, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo, en exceso, y en el proceso me pido un beso Kinky natties, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo, en exceso, y en el proceso me pido un beso Kinky natties, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romántico Más negocio que tú no te lo quitas No te gustes que tú y te dejas llevar No lo pierdes y ella sale a vacilar Mi gata no es para el angel porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella me gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turpina No discrimina No soy piel de mi país de marxecina Se acirca a la papa de China Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me momina A ella en carro, motora y limosina Llena su panque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Para él y para afuera Mira lo que pasa cuando el dueño en acción Ey yo, BJ Poblito Check it out What? Come on girl Platin, 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 platin All right Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa y al se desata Lo suyo destapa Y se ve que no tan chata, yo le digo dale plata Y como raca taca, su guay ni guay ni por poco y me mata Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Rapa que rapa que rapa, no te eche, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Dale pal izquierda y la derecha, pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remedia, ni nada Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera Para adentro y remedia Dale pal izquierda y la derecha, pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remedia, ni nada Dale pal intro y para afuera, para adentro y para afuera Para adentro y remedia Ella se arrebata, bata, bata, bata blanca Se arrebata yo no se lo que le pasa Y esa chica se alborota, bota, bota, bota I-inizi alborota como que se vuelve loca Juan guys Se arrebata, bata, bata, bata blanca Se arrebata yo no se lo que le pasa Ay ii Se vuelve loca que la rumba esta buena y contigo que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que no fuimos de viaje Báilame, morena, que se fue el salvaje Vete el licoraje, que no te me raje Anda abajo, dale, que no como pala y la espana Saboreamos con los tigreías, no tienes ganas Y hace tiempo que tengo ganas, a jugar de puta cana Tu mamá Juana y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir De Rolimpín, morena, tal Porque vinimos a parcial y no pa' dormir 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 Vinimos a parcial Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, pasando conmigo Es que me voy yo Yo, 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 yo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Te bulleaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lechaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Te dejaste caer Que ella me levantó Llama de boca a la mujer Que ella me levantó Tú me dejaste caer Que ella me levantó Llama de boca a la mujer Que ella me levantó Fuera, que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima llegó Fuera, que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo No soy el rey de la tarima Que con la rima llegó Ya llegó mi turno de la lista espera Y al que le gusta el corre que corra la carrera La que inventó Papi dame que se activa Con la música agresiva de nuestra era Y mis oponentes no pueden conmigo Porque saben que tengo talento Yo soy su castigo Con cualquiera Mucho cuidado con el gallo Cuando disparo no fallo Le doy Y esta competencia tiene carga excesiva Por eso con coraje voy a la ofensiva Voy a seguir rankeándome mientras viva Porque nunca vuelvo abajo Siempre voy para arriba Ya llegó mi turno de la lista espera Y aquí te juro que aguanto Que hace que ella fuera La tripe Porque no se desespera Porque se le cobra talento Pa' darle cualquiera Fuera Que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima llegó Fuera Que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima llegó No me hables con los de adelante Si los de atrás tienen control Si tú quieres llegar al mundo Pues la mía llegará al sol Con el tiempo y la experiencia Muchas cosas comprendí Sé que hay cantantes que Yo imparto de borrella Quien era ser un rubí Fuera Que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima llegó Fuera Que ya tu tiempo se acabó Aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima Que con la rima Fuera Sabor patua Las mujeres que con mi sal Ya se mueven Sabor patua Las mujeres que con mi sal Ya se mueven Sabor patua Las mujeres que con mi sal Ya se mueven Sabor patua Ya se mueven Ya se mueven Este caballo va a ser yo sin herradura Pa' que conmigo Los claves son de la ruta Los niños vienen desde la cura A mí le pasas lo real Que pa' tú me tengo la cura Dale fiesta A finca y a fiesta Pa' que tú sientas El pique de esta pimienta Pa' la patita Con fuego de vainilla Mueve Sevilla Mueve Sevilla que la tengo en la milla Tú eres mami y tú la no lo bailes sosa No eres tu cuerpo porque tuve acomorosa Pasando el pueblo por muchos kilómetros Ese tío que te quedaba Dale de lao Tienes un cito de sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao Báilalo conmigo en la esquina Ficao Mueve mami Dale de lao Tienes un cito de sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado Pegao Mueve la cocina Muévete murata pero mueve la cintura Mueve el piso de con esa bronzura Mueve tu cadera Mueve hasta abajo Mueve la discoteca contigo me pa'o Te baila en mi Julia, Marti y Carolina Pongale sabor porque vuelta encima Mati con el de antigo Tengo montón Me encantó, la taza, con el reggaeton Pero dale de lao Dale pero mira, pero dale de lao De lao, de lao Que mi libreta es una olla Que cocina la sartunga Que le gusta hasta mi boya, pa' las negritas son to' la tosa Pa' la gata, pie, quemela y la ruja de abogón Que le da puro a ese atuqueo, que saben que parirán en un acto pa' feo Camino sin miedo, que vuelvo a tu gato, soy un peruco Tanto de Juana, cante, que a la vista, culo se perca mucho perdita Que pa' ti menos, entre el mundo que esta vista Necio, por eso es que toca con nuestro piezo Pueda ser solo el buen proyecto Y muchas relaciones, y muchas comisiones Con apalancos, bendiciones, y muchas comisiones De lo que tú me sabes Saben que no está en este nivel It's your boy Romeo So nasty Oye bebé, pa'l mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Dale, dale, dale Esto es de colección hermano Boricua, cubano 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 Tengo rancarte la tela Con cautela Ni piel canela Ni sangre a pela Ella es la protagonista de mi novela Mi sin quererla conmigo es que vuela Póngase romántica, brisa, monquisa, comete un desliz Y ya combina la calle con la boda de París Y a mí, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno de los que esta noche serás mía Acércate Nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo Acércate, te diré a qué Nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuándo será, que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tú me das Quiero sentirte, besarte en mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en tense, leí en mapear en propia fase Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, vamos a que esta noche sea así Ya me dijeron que tú hablabas de mí Que tanto buscas conmigo Que hasta me tienes por el piso Y no sé por qué Y la mierda que tú hablas de mí Te la tendrás que cometer Que no me quedo tranquilo Así que vete conmigo No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manía Que dice que no lo saques que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manía Que dice que no lo saques que ahí lo deje Pero tú sabes la verdad Que te pone contenta Habla lo que quiera que te manda tu aparenta Tú tanto guía que te da Pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los toquitos que te gustan Tus amigas me velan y rápido me gustan Viste como ella por mí se le viste Tú te la jugaste, te volviste y perdiste Lo que yo subí en mi es tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre como yo Y yo te llamo lo que te di Y ya pasaste el tiempo No puedo vivir Si me niegas Si no sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos en mi manía Que dice que no lo saques que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas No sé por qué tú me prefieres No te abrazo con mi manía No sé por qué no lo saques que ahí lo deje Tengo una noticia pa' ti No puedo que pillarte voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo de esto te castigo Esa noche voy te sigo Pa' que sienta el luz Es que mi gente es mi chabela Cuando te lo bajo cuando sienta el luz Que te la ponga así Que como el muro y cual carajo Que te la ponga así Si tú te gustas ¿Dónde quieres ir? Cuando lo hacemos en mi manía No sé que no lo saques que ahí lo deje Ella se marchó no sé a dónde Se firmó, me dijo su nombre Juntos señores, usted vio pasar Vena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores si usted vio pasar Una caña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Y besos, un mirada Mucho sexo, una cama, dos salvadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Chocó mucho a las caricias Que sin que dañen nada Y yo la hice guía Toda la madrugada Queda el recuerdo de cuando me besaba Ocho de sexo, de sábanas mojadas No, no sé Qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo Yo no sé Qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño conmigo B-b-b-b-b-b B-b-b-b-b-b- Y besos, un mirada Mucho sexo, una cama, dos salvadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada Nada Saries Si no estás peleando con ella salte Y Y Si no estás peleando con ella salte Y Medio millón de copias obligado Si no estás bailando con ella salte El terror y gloria El más fruto Recuerda Dale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero Dale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, eh Me toca a mí Capitú, llegó el froncú Lo que te te pede es que te te pede a tu No te jugo, pa' de la luz Con mi hija se le da un beso en tu cú Que te ven, que te diga, dos tigas No calles la barriga, no coges la vejiga El culipateo me llama a toda la liga Chica, chica, chica Dale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero Dale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que no hiciste la jala por el pelo Crítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la acción del callejero Crítalo Papi, dame lo que quiero Un coquito de mi paso con sabor a caramelo Crítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago ya se encuentra hielo Crítalo Papi, dame lo que quiero No estén de lo suyo, sin orgullo No tengo el agua, me sé capullo Mami, deja el culpullo Coge lo que es tuyo Pásale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, que esta noche quiero Dale, ragata, ragata, si se me pega, voy a darle Ragata, ragata, eh Acércate a mí Un coquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegajito Bailando el canto Que Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando el canto Que Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Amigos Se le marca el partido de Victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacer que una ceremonia El dúo de Victoria Eléctrica Eléctrica Supersónica Mónica Mónica Pero es la mujer mónica Mónica O la abeja atómica Electrónica O eres con la crónica Bailando el canto Que Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam Bailando el canto Estás escuchándola Me encanta Discoloca Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam Hay el de mami Morena A mí te encanta la rumba Me zumba Tú lo que quieres es una zumba Si eres trabado de ese mundo Me zumba Toma y el front te zumba Bueno, no, yo coma y llego su compad El que le va a dar el time Módele mental Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Y cuando lo quieres un día Acércate a mí Un poquito Te quiero seguir 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 Acércate Te necesito Te quiero seguir Bailando el canadito Bailando el canadito Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando el canadito Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando Yo sigo olvidando Yo sigo observando Yo sigo vacilando Y lo sigo olvidando Y lo sigo olvidando Yo sigo aburriendo Liberte de mi mente Yo sigo salvando Yo sigo Η Los Benjamins presentan Héctor Alfonso. Más flow los Benjamins. Looney Tunes con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle que es noche de entierro. Nuestro amor se acabó. Por mi busca tu tumbe. Por lo que tengo en la boca, no la nota me dé. Nuestro amor se acabó. Por mi busca tu tumbe. Por lo que tengo en la boca, no la nota me dé. Descontrol. Por mi busca tu tumbe. 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 1, 2, 3, esta vez no te me quita, no sigo mal arriba, no te veas agresiva, pa' juegarte a la bocina, te lo vi, no me domina, quien lo determina, seguro que yo tengo dinero en esta piscina Como cante, esto se puso interesante, tengo pues esa carnecita, salsa picante, pa'lante, no estamos ligas de principiantes, bailando escuro sabes que será buen amante Destorno, tu mirada me tiene, destorno, el sol, 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 el Ahora me quiere a tu cama, a ella nunca te va a padecer Te lo digo, no, 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 no son iguales Por mí que ellas son rivales, pero no las comparen No, 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 no son iguales Por mí que ellas son rivales, pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No, 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 no es que ellas son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebre como lacrima Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero con esto yo termino El tiempo que novimos Uso claro cuál es mi destino Estamos olvidados porque nos volvimos Oye, yo no quiero volverte a hacer Oh, 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 la que yo tengo ahora me siente Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres otra más A ella nunca te va a parecer, te lo digo No, 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 no No son iguales, aunque ellas son rivales Pero no las culpables No, 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 no No son iguales, aunque ellas son rivales Pero no las culpables No, 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 no Veo la noche yo me voy al party Contando gata yo me voy al party No me conta lo que digo porque voy al party Llego la noche yo me voy al party Con lo mal de que yo me voy al party Estas cantando gata y a mí no ve si se para y no te cuenta lo que diga que voy a la mano. Buscando a esa gata que queda estar conmigo, camino al villar y con mis codillos encendidos. Yo creo que estamos caminando hay un lucido y si se pone de un potón me lo digo, está jodido. Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo, que levante la camisa y me enseñe el ombligo. Que me diga el oído pa' ti quiere estar contigo y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso. Tu partes en el cuello en el momento más preciso, pa' llegar hasta abajo no va a medirte el piso. Yo quiero que este sexo termine con un hechizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Nicky dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared, llego la noche y yo me voy pa'l pared, con lo maleante y yo me voy pa'l pared. Buscando gata y yo me voy pa'l pared, no me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared, con lo maleante y yo me voy pa'l pared. Buscando gata y yo me voy pa'l pared, no me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Cantando, ratás en la discoteca, siempre etan guayando, loca en el B.J.P. siempre la estan montando, en la copyright son loosenia no me estas cantando, vi y tu me esta escuchando cantando, cantando, y tu me esta escuchando cantando. Y yo me voy pal pain, llego la noche yo me voy pal pain, con los mahientes yo me voy pal pain, buscando gaatas Yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Por los bañantes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Entonces la gata que nos va a cañar y tiran pa'lante. Con los bolillos ni gantes pa'lante. Vamos pa' la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra, loco que te va a pagar el rato. Y la gata que me está mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Dónde está la gata que nos va a cañar y tiran pa'lante? ¿Dónde están los gatos y tiran pa'lante? Vamos pa'l party, yo te voy pa'l party. Ahora. Dale pa' la barra, loco que te va a pagar el rato. Y la gata que me está mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Dónde están los gatos y tiran pa'lante? ¿Dónde están los gatos y tiran pa'lante? Vamos pa'l party, yo te voy pa'lーい pa'l party. Ahora. ¿Dónde están las gatos y tiran pa'lante? Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, papi, no te dejes llevar por la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reggaetón. Ya me parece, ya me está mal no poder, quiero que seas tu el nene que roce mi piel, que me digas te amo cada noche y al amanecer, oye papi, espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme tu fuego, no sabes las ganas que tengo de verte mami, y ponerte a maurear. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, 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 arañame el corazón Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán por algo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más conmigo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? No puedo comer, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo enfocarme No puedo comer, no puedo dormir, no puedo dormir Solo que el sentido Solo que el sentido ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te voy a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te voy a dejar el pasado atrás Si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola Nadie impacta y la abuela por rola, ven y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sientan la presión Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sientan la presión Respect, to all the Jamaica crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Julian In the mix 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuevo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causan niños, sus cuerpos, esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del debut, sienta la presión ¡Suscríbete al canal!